Muy buena gente, ¿qué hay? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, hace unas cuantas horas ya anunciaron lo que va a ser la lista de ejército dentro del Warhammer 2 y vamos, en este vídeo lo que voy a hacer es enseñaros las imágenes de cada una de las unidades que he enseñado, aparte de un pelín de lore que no va a ser mucho, solo un poco, es más, algunas unidades incluso no van a tener el lore. Y bueno, antes de empezar el vídeo os voy a decir también otras cosas. No soy jugador del Fuego Oscuro, así que seguramente me equivoqué. Como he dicho, algunas unidades no voy a decir nada del lore porque son unidades simples, o sea, las básicas, ¿vale? Algunas cosas tampoco diré porque ya lo he dicho tanto en los vídeos de los hombres lagartos como en los de los altos del fosa, que no voy a decir algunas cosas. Y yo creo que nada más. Bueno, aquí tenemos, en esta imagen tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco unidades que van a aparecer aquí, que vamos a ver ahora cuáles son. Así que venga, vamos uno por uno. Bueno, tampoco voy a leer esto. Esto ya lo he leído de ustedes. En la descripción, como siempre, abajo del vídeo tenéis la página, por si queréis pasar de mí y leeros de ustedes. También tenéis las wiki, porque ya sabéis que la información que saco es de la wiki y todo eso. Así que, así que sí, gente, vamos a empezar con el vídeo. Aquí ya tenéis todo esto y nada más. Vale, pues vamos a empezar, pues, como no, con Malekith. Malekith, Malekith. Y esto por aquí. A ver, Malekith. Lo que he dicho ahora es totalmente diferente que venga en la página. Esto lo he sacado yo de la wiki. Malekith ha combinado sobre los elfos oscuros, extendiendo su siniestra sombra por todo Nagaroth, que es donde están los elfos oscuros, su tierra natal. Al igual que su padre, el famoso Aenarion de los altos elfos, su primer rey, el primer rey fénix, perdón, Malekith es un maestro en el arte de la guerra y uno de los mejores generales de su época. Bueno, como veis, pone que es un señor legendario hechicero. Pero, yo hubiera puesto más que nada el cuerpo a cuerpo. A ver, hechicero, eh, desde luego. Pero también el cuerpo a cuerpo metes una hoja que flipa. Eso es lo que he escuchado en el juego de mesa. Bueno, Demonturas tiene un gélido, carro de gélidos y Serafon, que es su dragón negro. Bien, vamos con Morazi, la madre de Malekith. Morazi, la hechicera bruja. Tras el propio rey brujo, Morazi es la más poderosa elfa oscura de Nagaroth. Nacida para la intriga y la política. Además de ser una gran hechicera, Morazi pasó 5.000 años enseñando a su hijo todos sus conocimientos del arte de gobernar y de la magia, y vive para hacer valer su derecho al trono de Nagaroth. Bueno, pues al igual que Malekith, también es una, es una lore legendaria hechicera. Y Demonturas solo tiene a Zulefeth, claro, no sé cómo diría eso, pero es un Pegaso oscuro, básicamente. O un Pegaso negro, mejor dicho. Y bueno, el Dreadlord he tenido dudas de saber qué cojones era, porque me ha costado, esta ha sido la unidad que me ha costado saber qué diablos era. Yo lo que entiendo por esta unidad, por Dreadlord, son los príncipes oscuros. Creo yo que es eso, creo yo que es eso. Como he dicho, como soy jugador del fuego oscuro, me ha costado un huevo, pero yo creo que son los príncipes oscuros, perdón. Entonces tenemos al príncipe oscuro, hombre, nunca os lo he dicho, pero que es, ojo, de misil, o sea, de disparos, no es cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo es la princesa. Y nada, las montañas, como veis, son las mismas. Corcel oscuro, Gélido, Pegaso negro y Dragón negro, perdón. Por cierto, el Gélido, ya si habéis visto el vídeo de los hombres lagartos, ya sabéis lo que es. Si no sabéis lo que es, al vídeo de los hombres lagartos, ya. Vale, vamos ahora con los asesinos del... Ahí pone... Un momentito. Ahí pone Kainé de Asasins, pero básicamente son asesinos del culto de Kainé, básicamente. Y asesinos que tengo... Ah, no, no tengo una apuesta de asesinos porque básicamente son asesinos. Qué más hay que decir. Pero como veis también son... No es como la imagen. Tienen arco, o sea, van a flechazo. Lo cual es raro de narices, pero bueno. Si son a distancia, pues ok, son a distancia. Y de... Esta también ha tenido otra de mis dudas de héroe como cuerpo. Creo yo que es la reina bruja. Creo yo. Porque... Haag, creo que también fue considerada como bruja o algo así, pero yo creo que es reina bruja. Si no, ya lo digo. Si hay alguien que sea experto en el focuro, por favor que me lo diga porque... No tengo ni puta idea. Eh... Las reina brujas. Son las asesinos de las elfas brujas. Las guardianas de los misterios de Kainé. Vamos, estas son las sumas de asesinos, por así decirlo. De los cultos de Kainé. Y ahí vemos que con el caldero de sangre, que esta guapísimo. Y después tenemos a las hechiceras. Las hechiceras... Tampoco hay que decir nada, ¿no? Solo alcanzan hechizos. Y... Conuntura tiene también, pues... El corcel oscuro. O sea, el corcel negro, perdón. El pegaso negro y el gélido, que como veis en la imagen, que es una miniatura hechicera en gélido. Perdón. Que la voy a tener un pelín jodida. Me hice un porrón de veces. Vayamos a terminar ya con lo que vienen siendo los señores, los generales y héroes. Vamos ya con la infantería. Tenemos primero a las espadas más achitadoras. Infantería básica cuerpo-cuerpo de los elfos oscuros. Lanza siniestra. Infantería también básica de los elfos oscuros con lanza. Y las saetas oscuras, que también es la infantería de ballesta básica. Que hay dos tipos, como veis. Hay una que es normal y otra es con escudo. Que como veis también, pues, puse las imágenes del primer vídeo del Total Warhammer 2. Que esas eran las saetas oscuras. Vamos ahora con los corcelos del arca negra. Como veis también, con dos variantes. Normal y con handboys arco de mano. Pero tampoco es que... Es que diga, bueno, ok. La imagen es el del primero, el Dual Soul Infantry. Que básicamente, arma dos manos. No, arma cada mano, mejor dicho. Creo. Si, creo que si. Y ya sabéis, todo lo que sea híbrido es que puede ser tanto de cuerpo a cuerpo como de arco. De arquero. Bien, vamos ahora con las brujas elfas. Yo creo que aquí ya empiezan a ser ya las unidades interesantes. Un poquito de lore. Las elfas oscuras más salvajes son las Elfas Brujas. Las más fervientes acólitas de Cain. El Señor del Asesinato. Son las más crues de todos los elfos oscuros. Las más sanguinaria. Y las más bellas. Que vamos, ahí tenéis también. Apareció también el primer vídeo de todos los Warhammer 2. Luego tendríamos a los verdugos de Harganeth. Que por cierto, la unidad me encanta. Está guapísimo también. Son los guardias de la ciudad de Harganeth. El centro espiritual del culto de Cain. Son asesinos a sangre fría en el campo de batalla. Es decir, estos tíos no van a... No son noverserque básicamente, no... Estos son, pues eso, asesinos a sangre fría. Para ellos, pues el matar es un... Si, un deporte, ¿no? Y una profesión, como así decirlo. Y... Como veis, es la unidad de... De Great Sword. O sea, de Grandes Espaderas. Uy, Grandes Espaderas por la cara de... Si, Great Sword. Se puede decir de Grandes Espaderas. Pero bueno. Vamos, el equivalente de Imperio de Grandes Espaderas. Ya está. Que venía yo solo. Vamos ahora con la Guardia Negra. Son las tropas favoritas del Rey Brujo. A la que se ha confiado la Sagrada Tarea de actuar como sus ejecutores personales y su escorta. Pues nada, aquí tenemos pues a... A la infantería de... De labarderos, básicamente. Las labarderas por exigencia de los... De los elfos oscuros. Sombras. Las sombras. ¿Qué son las sombras? Son un grupo de elfos oscuros que evitan... Vivir en las ciudades de Nargador. Y básicamente son exploradores. Como estáis viendo en la imagen, pues nada. Y tenemos tres tipos de sombras. Tenemos sombras normales. Sombras con almas a cada mano. Y sombras con... Ballesta... Ay, con... Con grandes armas. Perdón, iba a decir ballesta, pero no. Eso no es lo que toca ahora. Jinetes oscuros. Pues nada, los jinetes oscuros no hay mucho que decir. Que la caballería básica de los... El fuego oscuro. Nada más. Pero bueno, como estáis viendo, pues tenemos varios tipos de jinetes. Eh... Tenemos... Normales. Con escudo. Y con... Creo que eso sí. Es... Ballesta de repetición, creo que es. Repeater crossbow, sí. Creo que es ballesta de repetición. Pero bueno. No hay mucho que decir de los... De los jinetes oscuros. Caballeros gélidos. Esto sí hay que decir algo. Estos tíos ya sí son... La caballería del líder de los... De los elfos oscuros. Y bueno. Eh... Lo que es interesante es que mientras están leyendo... La wiki. Para ser un... Caballero gélido tienes que sacrificar bastante. Si eres un elfo oscuro. Lo que pasa es que claro. Si... Haces más grandes matanzas o lo que sea. Pues... Eres recompensa también, ¿no? Porque ya sabéis que un gélido... Es una hereditura que... Se cabreaga dos por tres. Que te empieza... Que te empieza a tacar todo lo que ve. Tiene... Ansia asesina, etc. Y por eso a los delfos oscuros le encanta. Bueno, vamos ahora con el carro de gélido. Pues bueno. Qué más que hay que decir de un carro de gélido, ¿no? Por cierto, espérate. Antes de nada. Los caballeros gélidos, como veis... Ahora, como veis... Tenemos con lanza. Que es la que está en la imagen. Y con... No sé qué es, eh... Eh... Drena... No me sale ahora la palabra, tío. Joder. Siempre igual. Bueno. De caballero y cuerpo a cuerpo. Vamos a ver cómo son. Espero que os voy a enseñar la técnica para hacer otro vídeo. Bueno, así. Carro de gélido. Como he dicho, aquí no me ha enseñado nada. Pero la imagen... No es lo que va a ser en el juego. Porque si os fijáis pone... Misil. O sea que tiene arco. Y me encantan a mí los carros con arcos. Exacto, gente. Para mí no sirven para nada. Pero bueno. Unica unidad de artillería de los... De los... De los... De los elfos oscuros. El... Lanzador de destripador. Que bueno. Tampoco hay que decir mucho. Es casi igual que la de los altos elfos. El lore. Pues nada. Que tiene una flecha que... Que es más difícil de quitar solo a sus enemigos. Para que cause más daño. Etc. Etc. Ya está. El único diferente. Arpías. De aquí ya si que no he puesto ni imagen ni nada. Porque arpías... Son... Van a ser exactamente las mismas que los de los hombres bestias. Exactamente las mismas. A lo mejor cambian algo. Pero van a ser exactamente las mismas. Ya lo digo ya. Por eso no he puesto ni imagen. Si queréis saber lo que es la arpía. Pues vayad. Pues ponéis... Arpías total Warhammer. Y os sale. Y bueno. Ahora vamos con las dos unidades que más... Seguramente más interesan que hay la mayoría. La hidra. La hidra. Que vamos a leer primero un poquitín de su lore. Son monstruos reptiláneos de varias cabezas. Con poderosas habilidades de regeneración. Nadie está seguro de su origen. Si existía en el mundo antes de la llegada de los aceptales. O si se trata de una criatura del caos. Creada por los efectos mutantes. De los vientos de magia. Y bueno. La hidra. Tiene una espalda ese también. Que flipa. Es sigilosa también. Eso... Hay que tenerlo en cuenta. Y... Como veis. Tenemos ahí dos imágenes. Imágenes de la derecha. Pues que salió de ayer del... Tráyer del... El fuego oscuro. Y el de la izquierda. Pues ha visto una imagen también de la hidra. En todo su esplendor. Reventando a altos elfos. Como debe ser. Y por último. Vamos con los dragones negros. Los nueve dragones negros que habitan bajo las montañas del espinazo negro. Siempre se han contado entre los más valérulos de todas las criaturas. Incluso antes de que se vieran corrompidos por las oscuras hechicerías del rey brujo Malekith. Son asesinos indiscriminados. Que se regocijan en la matanza por la matanza. Solo los grandes señores de entre los elfos oscuros pueden montar sobre estos monstruos que... Incluso por sí solos tienen la fuerza suficiente para destruir un ejército. Bueno. No se si en todos los warhams esta gente pueden detrás de un ejército. Ya veremos. Pero yo creo que no. Y nada gente. Aquí termina el vídeo con todas las unidades. Si ha sido más corto de las habituales. Pero yo creo que con que veáis un poco más las imágenes y se ve más o menos que unidad es. Osea para el idioma español. Y un pelín del lore de las unidades interesante. Yo creo que eso tenéis bastante. Y bueno. No se si haré un vídeo de las unidades que faltan de los elfos oscuros. Porque tengo que informarme más aún de eso. Pero bueno. Lo intentaré hacer. Así que nada. Ya si que si. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Oiga gente. Hasta luego.